De haber estado las más baratas, de seguro esta clienta se habría llevado un par de cajas, porque después de los guantes, las mascarillas y el alcohol gel, en esta farmacia lo que más se ha vendido es la vitamina C. Para prevenir, para darle a los niños chicos. O tomar jugo de limón, pero las mamás trabajan o no están y uno tiene que apoyar a los nietos. ¿Cuáles son nietos? Sí. ¿Tiene sus nietos? Tiene 8, 13 y 8 o 9 meses. Antigripales y vitamina C han sido parte de esta canasta básica de compras en las filas, que hoy se hacen para mantener la distancia en las farmacias. En esta frente al hospital del Salvador, ya ayer se le agotaron todas las cajas de vitamina C. Yo creo que ellos creen que puede ayudarles a no contagiarse con el coronavirus. ¿Y ya está agotada? ¿El problema que no queda usa? Solamente esto. ¿Y ya usa? Es el único frasco que queda y estamos pidiendo y pidiendo a los proveedores. ¿Cuántos frascos teníamos hasta la semana pasada? Hace dos días teníamos 100. Ya. Hace dos días. Pero más que creer que no se contagiarán con coronavirus, la tendencia es sentir que estarán más protegidos, con más defensas. Y las cosas más comunes que la gente piensa que sirven son la vitamina C o la neurodionta. Y ambas cosas están demostrados que no protegen contra las infecciones virales. Los antigripales son medicamentos, combinaciones de fármacos para disminuir los síntomas de un resfrío o de una gripe o de una influenza moderada o severa. Son medicamentos para aliviar síntomas. No evitan un resfrío, no evitan la influenza, no evitan el coronavirus. El lavado de manos, estornudar, tapándose la boca con el brazo, siguen siendo hasta hoy la mejor y única fórmula. Es más, tomar medicamentos que pensamos nos protegen puede ser peor. Tiene dos cosas muy malas. Primero que nada, es malo para la población en general porque nos desabastece a todos y finalmente nos desprotege. Y por otro lado, ellos están comprando ciertos medicamentos que no tienen ninguna evidencia que prevengan el coronavirus o que mitiguen de alguna manera los síntomas. Está bien, los antigripales, el paracetamol puede bajar la fiebre, la temperatura o algunos síntomas. Pero si están mal indicados, esto pudiera ser incluso contraproducente. Eso porque, según los expertos, existen reportes aún no claros que el coronavirus interactúa con ciertos medicamentos. Todo es tan nuevo, todo es tan poco definitivo, que ante la duda mejor no comprar medicamentos que podrían jugar en contra. No rellenar tampoco el botiquín y sobrecargarlo, porque eso también deja sin ellos a los que de verdad lo necesiten.